El video que borró Nathanel Cano, ¿qué le está pasando? Y es que Nathanel Cano, por sus historias de Instagram, compartió una serie de videos donde se mira medio entonado. En los videos muestra una cama con miles de pesos, explicando que ha sido producto de ese esfuerzo y tantos años. Y es que uno pensaría que Nathanel Cano está presumiendo su dinero. Sin embargo, parece ser que Nathanel Cano quiere dar un mensaje, pues en los videos varias veces dice que el dinero no vale nada. Vemos que Nathanel Cano, a pesar de tenerlo todo, su cara refleja que no tiene nada. Los fans comentan que se siente solo y que actualmente tiene un vacío emocional que no lo llena con nada. Ese sentimiento de vacío emocional, a pesar de tenerlo todo materialmente. Se debe a una falta de conexión interna, relaciones superficiales, falta de propósito, expectativas sociales y posibles problemas de salud mental. Y es que hay que recordar que el dinero no da la felicidad, da comodidad que es otra cosa. Pero, ¿ya checaste que Fuerza Rígida regresa a los corridos o que Kazoo le dedica una canción a Christian Nodal? Estos videos solo los puedes encontrar aquí en el FMusic.